El delantero Andrés Silva indicó que aunque la selección de Portugal es más fuerte que la de Marruecos, los lusos se descartan como favoritos para el encuentro del miércoles en la Copa Mundial Rusia 2018 porque siempre tienen respeto hacia los demás equipos. Durante la conferencia de prensa de este lunes 18, el artillero fue cuestionado sobre si Portugal es favorito por encima de Marruecos y respondió que no hay favoritos, ya que hay varios seleccionados de aquella nación enrolados en clubes de Europa. Agregó que 17 de sus jugadores nacieron en Europa y el defensa Medi Benatia integra el equipo italiano Juventus, lo cual no es casualidad, por lo cual Portugal debe mostrar su calidad para poder ganar, no T-Mex.